Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El doloroso verso que es Mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque hoy me voy Me voy Me voy Esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme Y verás que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Recuérdame bonito Amor te lo repito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque hoy me voy Gracias.